¡Vamos! ¡Muy buenas noches! ¡Vanita a ver! ¡Vamos! 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 Nuestra pista La tercera cuarta época La cuarta, cuarta, cuarta Es la cuarta La cuarta aparición de Marietta Martino Que tuvimos una sorpresa La novena de noventas La verdad es que me gusta madre Me lleva un pinche cabrera Pero es un placer Para nosotros compartir Con estos amigos de vida Que son los Marietto Que son los hombres y los hombres Que son los hombres y los hombres Gracias Gracias a todos Bueno, Saravín El día de hoy es muy especial Estar con todos ustedes Porque aparte de que la novena Es muy especial Porque en la mañana de atrás Hemos estado Buenísimos apartes Y deben estar aquí Nuestras familias por ahí Por todos lados, mis hermanos El noven En la especial aparte No más chido Que vengan a visitar aquí Con nosotros y con ustedes Daniel y hermanos Felicidades carnal Te amo Felicidades Felicidades Te doy mi vida Te doy mi vida Le costan muchos lados Se va a quemar la noche Te va a quemar Porque nos trajiste Lo que me sirve El cabrón El cabrón El cabrón México Suena toda madre Muchas gracias Los abuelos Se va a quemar El cabrón El cabrón El cabrón El cabrón El cabrón El cabrón El cabrón